hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de compritas de unas muy buenas compritas que he hecho en my bobby bueno ya sabéis que es una tienda rosa que me gusta mucho sobre todo por una marca que es la marca riolis a mí los riolis a ver tienen sus inconvenientes pero ese toque tapiz y esos hilitos de lana y bueno bordar así con hilos diferentes la verdad es que me encanta aunque bueno ya sabéis que esos hilos como te confundas y tengas que deshacer no se pueden aprovechar hay que utilizar hebras cortas bueno en fin pero todo eso suple pues bueno pues el bueno pues el bordar con hilos de lanita y el efecto tapiz que bueno pues que he estado diciendo antes y bueno también he cogido kit de una marca nueva que me apetecía probar pero bueno mira aquí está el paquetito que lo único que he hecho ha sido abrir por aquí aquí está mi paquetito de my bobby deciros que bueno pues todas todos los enlaces que que estén disponibles es que no sé si aunque esté agotado me deja ponerlo bueno todo lo que os voy a enseñar ahora mismo de todos los enlaces que me deje poner es si están disponibles evidentemente me va a dejar ponerlo y si no están disponibles es que tengo que mirarlo si no están disponibles y me dejan por me deja ponerlo también os lo voy a poner para que cuando no estén esto si a vosotros y a vosotros os gusta pues bueno que lo podáis que lo podáis coger aparte de esto durante un tiempo my bobby ha ido poniendo diferentes ofertas de diferentes diseñadoras rusas y bueno pues a lo largo de varios días varias semanas he ido cogiendo diseños de bueno pues de diseñadoras rusas de alguna que ella conocía como ana petunova que me encanta esa diseñadora y luego pues de otras que me han gustado mucho sus diseños y bueno pues he decidido cogerlos pero los diseños de en pdf de my bobby ya os lo enseño otro día porque si no se va a hacer el vídeo eterno porque aquí hay creo que mucho que enseñar y bueno mirar viene así aquí está mi la mirar la factura y bueno pues vamos a empezar a ver lo que ha traído os iré diciendo los precios si no se me olvida porque claro que estoy acostumbrada a decir los precios pues muchas veces la verdad es que bueno pues que se me olvida se me olvida decirlo pero bueno si vaya a la web allí allí lo vaya a tener y hombre lo que me ha sorprendido mucho de my bobby que tardan poquísimo yo me acuerdo que cuando descubrí esta tienda por primera vez pues por lo menos ya es hace dos años más de dos años más de dos años que recibí yo esta tienda por que recibí que conocí yo esta tienda por primera vez y me acuerdo que los primeros pedidos madre mía lo que tardaban pues tardaron un mes una cosa así yo decía madre mía si tardan más que que los chinos pero últimamente he de deciros que son súper rápidos en 10 días o quizás incluso hasta menos bueno 10 días tenía aquí el paquete y bueno vamos a abrir qué papelito más mono de unicornio rosita esto tiene súper bien pegado y bueno mirar por eso os digo que aquí hay mucho que enseñar y vamos a ir lo voy a sacar todos a ver esperar que no haya ay mira ay qué cosa más mona mirar pero si es que por dentro está mirar si es que por dentro también está el papel decorado es que estaba mirando por dentro por a ver si había algo más hay que cosas más mona vamos a empezar primero con bueno pues con esa marca que os he dicho que bueno pues que a mí me gusta mucho y mirar es de esta marca rioli de estos he cogido varios esperaros que voy a por una tijerita para poder para poder abrirlo un momentito que ahora mismo vuelvo bueno tengo aquí la tijera pero no lo perdáis que me he traído el celo para que luego cuando acabe de enseñar lo enseñar o lo guardarlo todo para que no se me mezclen los colores con otros y para cerrarlo y bueno ya que estamos os enseño cómo abrir un kit si os apetece abrirlo para verlo porque a mí esto de abrirlo verlo tocar los hilos y todo eso bueno me fascina no sé a vosotras pero a mí me encanta pero claro este envoltorio de rioli el problema que tiene que no es reutilizable es decir tendría si lo abrimos intentando tirar de aquí entonces si cortamos por aquí que eso yo lo llevo haciendo hace muchísimo tiempo y luego podemos volver a guardarlo en el mismo en el mismo plástico le ponemos un trocito de de celofán y ya veis mirar cortamos así por aquí bueno si primero os tendré que ser primero de que de que estamos hablando qué cosa tan preciosa mirar este es un kit que bueno pues que hace honor a la hora del té además mirar se llama chicha y bueno aquí ponen los nombres de diferentes de diferentes test y bueno es que este kit lo he visto yo he hecho en en instagram y deciros que la foto que viene aquí no le hace justicia a como queda el kit es que queda precioso además mirar es que tienen los colores ese así azul verdoso arturquesado un poquito apagado bueno pues el tarrito de miel con las con las galletitas la taza la tetera el donde viene por si le queremos echar una gotita de leche al al té el trocito de limón o naranja canela bueno es que es que me encanta me encanta y la verdad que lo han tenido durante un tiempo lo han tenido agotado y bueno pues he ido entrando en la web y cuando ya lo vi lo bien esto digo ahora está esta es la mía la verdad que no es excesivamente grande porque mide 30 por 21 centímetros bueno mirar es que tiene una vez voy a sacarlo de aquí que es que me está dando el reflejo que es lo que yo iba a hacer que íbamos a cortar así por aquí justo por donde está por yo corto siempre por debajo justo donde está el pegamento estas tijeras son de los colegios de mis hijos y no se corten vallas pero bueno veis mirar lo cortamos así y luego ya lo guardamos todo cerramos aquí ponemos aquí celofán celofán y por lo menos pues bueno lo podemos guardar en su en su bolsita a ver voy a sacar esto de aquí para que veamos bien la portada bueno aquí nos pone nos pone otros así al estilo que nos pueda que pueden gustarnos y bueno es que mirar no tiene mucho punto lineal porque tiene mirar tiene punto lineal ahí en la canela un poquito así la taza en la tetera las hojas de bueno pues de ésta de estas flores que tienen aquí las manecillas del reloj la verdad es que bueno tiene así un pues eso un toquecito así de punto lineal sinuoso pero vamos que no es que no es mucho y a ver si nos pone aquí a ver trae aquí pone que el kit contiene aida 14 de las marcas vaygar y 18 colores espérate 10 no trae aida aida 14 de las marcas vaygar y 20 colores diferentes organizados en organizadores valga la redundancia y vamos a ver mirar del gráfico sólo os puedo enseñar así un cachito o bueno ya sabéis el copy el copyright y la verdad que bueno estos gráficos me gustan porque es papel papel así que se tacha súper bien y bueno mirar por aquí aparece garantías instrucciones más que nada mirar viene pues eso como a ver cómo interpretar el gráfico mirar cuando aparece una cruz sencilla es a una hebra cuando aparece ahí a dos hebras estos son medios puntos con dos la verdad es que es muy es muy fácil de es muy fácil de seguir y bueno vamos a ver qué es lo que hay que curioso es que esto trae aquí me parece que esto trae aquí mucho 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 parecía yo que iba a ser esto que no iba a traer tanto pero trae cosas muy muy curiosas bueno mirar aquí esta es la leyenda y bueno como estoy bien como puedo ver trae cruces completas a dos hebras cruces completas a dos hebras con hilos combinados mirar medias cruces a tres hebras a una hebra a dos hebras media cruz con hilo combinado cruz de una con una sola hebra madre mía viene completo a mí la verdad que estos gráficos así que bueno pues que cambian un poco que no es todo cruces a dos hebras la verdad que me parece que son muy muy divertidos y luego mirar es que me parece súper curioso mirar tenemos que hacer este cordoncito que es de que se hace así dándole así vueltecitas lo tendremos que cortar y encima tendremos que poner el trocito de cara lo veremos a ver qué es lo que trae bueno pues de de aida con los nombres de cada uno de los test que corresponderían beige a un cajón de esta mesita que está dedicada al test y bueno vamos a ver dice y esto se hace a ver esperar un momento que lo vea con que bueno aquí nos pone así para poder enseñar mirar beige ahí nos pone como como tenemos que hacerlo hacemos el cordón lo pegamos en aida escribimos y escribimos y vamos a escribir mucho bordamos los nombres de los test y luego en cada uno de los cajones los huequitos que hayan quedado una vez que haya estado bordado tenemos que poner esto hoy que un que guay que divertido me encanta no sabía que iba a tener esto la verdad que súper súper divertido y bueno aquí digo yo que tendrá que poner por algún sitio con qué color se hace la cuerda cita está a ver esperar un momento que lo voy a mirar bueno yo lo he estado mirando y creo que esta cuerda cita ahora os voy a decir con qué color se hace más o menos mirando el color que hay ahí bueno mira vamos a ver os voy a enseñar la tela a mirar trae un trocito de esta ida que es esto lo tendremos que dividir en cuatro partes como viene aquí mirar veis ahí nos dice que dividamos este trozo en cuatro partes cada uno para para escribir en cada uno de ellos el nombre de cada uno de los test que tenemos que colocar ahí en los cajoncitos una vez bordado y bueno es así un color un color así así veis y luego mirar hay qué bonita es una aida rústica 14 aquí viene la agujita y estas agujitas me gustan a mí mucho porque son un poquito más gorditas pero qué manía de mirar lo ponen en el medio los de riolis y queda ahí mirar ahí ha estado la aguja toda la marca de la aguja no sé por qué o la ponen aparte o aquí en una esquinita y no la quiero perder porque estas agujas para bordar las lanitas me gustan mucho bueno es así y bueno pues aquí iría los cajoncitos esos y aquí en cada cajoncito pues el trocito este que hemos guardado y los colores mirar los tonos esos verdes azulados artur pesado me encanta bueno mirar esta es la paleta bueno pues verdes amarillos naranjas marrones y aquí tenemos blanco esto es como un marrón rosáceo así empolvado súper bonito y mirando así el color de hacer la cuerdecita esa de los cajoncitos creo que va a ser de este pero como es con a ver como es una cosa que es que se tiene que hacer cuando ya lo tengamos todo bordado pues bueno pues lo haré con el marroncito que que me sobre la verdad porque es que no por más que he mirado por durante por todo el gráfico no no lo veo yo por donde no lo pone y bueno pues esto es el resto de los colores que aquí esto pues contrastará un montón porque mirar qué naranja hay aquí veis que contrastará un montón porque mirar será para para ponerlo aquí para bordarlo ahí y aquí no sé es que de verdad lo viene instagram y es que no sabéis que bonito que bonito es hecho es que me encanta y además no es un proyecto de estos grandes bueno voy a guardar este kit y vamos a por otro eso sí iros a por un cafelito un té un café o un refresco porque creo que va a ser esto de los vídeos largo porque encima como yo me enrollo tanto bueno voy a recoger y vuelvo bueno mirar ya lo tengo lo tengo recogido me gusta intentar quedarlo como venía porque es que si no luego ya os digo que se pues que eso que lo guardamos y no quiero que se estropee de nada ni nada y como os decía ahora he aprovechado la misma bolsita y lo que hago mirar cojo un trocito de celo y por donde hemos cortado lo pongo así por ahí y ya lo tengo guardado bueno pues casi casi que como como venía vamos a por el siguiente kit y bueno pues el siguiente kit y que hace que hace pareja con el que os acabo de enseñar así que bueno no me voy a detener tanto 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 es este estos son los cajoncitos o la mesa que hace honor a el tiempo del café la verdad es que a mí las dos cosas me encantan el café y el té porque mirar coffee time y si el otro eran tonos así azulados verdosos turquesas con naranjas y beige pues este es tonos así marrones rojizos tonos afresados me parece espectacular también espectacular este no lo he visto hecho pero cuando estuve buscando el anterior y vi este dije bueno esto es 22 proyectos que hacen una pareja preciosa para colgar en una cocina me parece me parece muy muy bonito y muy original y es que no le falta detalle vamos a abrirlo y ahora vemos bien la foto de portada lo voy a volver a abrir como hemos abierto el otro yo los de los de rioli los de por ejemplo dimension que también una vez que los tienes abiertos no se puede aprovechar la bolsa pues siempre los hago así la verdad y mirar bueno trae como en el otro el té en esta ocasión en lugar de galletas trae aquí un pastel de chocolate con fresa que bueno y bueno pues las tazas la el azucarero y la cafetera aquí tiene unos cascades y esto es como para un molinillo para moler café y bueno pues en esta ocasión yo creo que son unas rosas unas rosas blancas y bueno trae también en lugar de traer cuatro cajones como en los anteriores aquí trae tres y bueno sería igual el montaje sería lo mismo y bueno pues estos son diferentes tipos de café y bueno pues veis esto nos pone como sugerencias que ya os lo he enseñado antes y bueno mira este es el gráfico os enseño un trocito así y bueno deciros que los gráficos de riolis mirar vienen así todos en el mismo es un desplegable en el mismo polio y bueno mirar veis traerá también un trocito de aida que la tendremos que dividir en tres trozos para bordar cada uno de los nombres del café y vamos a ver qué contiene bueno pues mirar a ver este trae dos colores menos trae 18 y a ver esperar que no os he dicho si mirar trae a ver trae a ida 14 es vaigar a ida 18 para los trocitos esos de los cajoncitos y 18 colores en cuantos organizadores verás 18 colores nada no ponen organizadores bueno y este tiene un pelín menos de dificultad pero bueno también tiene cruces a dos hebras medias cruces a tres con hilos combinados nudo francés punto lineal vamos que de estos esquemas que a mí me gustan tanto que son tan divertidos mirar veis trae este trocito para los cajones que es en aida 18 y luego trae es la misma tela que la anterior una es vaigar rústica voy a quitar de aquí la aguja vaya tela con lo de las agujas de verdad aquí en gasta bueno en esta por lo menos estaba un poco más ahí a la punta pero es que el anterior jolín no viene rematado se habría que pasarle un final alrededor de la tela y es exactamente la misma medida del anterior y vamos a ver los colores mirar qué colores más diferentes bueno los colores base que son estos yo diría que son iguales que el del tiempo del té y ahora ya es esta paleta de colores la que cambiaría con respecto a la anterior veis qué colores rojitos fresa qué bonitos y mirar o lo voy a poner así encima de la tela para que veáis el contraste y luego aquí estos dos tonitos de marrón más oscuro y quedaría así y en esta ocasión yo creo que el cordón citó del cajón creo que va a ir en blanco pero no lo sé haré como en el anterior lo bordaré y cuando lo tenga todo bordado de aquel color que pueda hacer el cordoncito pues de ese lo hago y ya está no me voy a complicar tampoco mucho bueno recojo y ahora mismo vuelvo bueno pues si los dos anteriores eran dedicados más para tema de cocina el de ahora está dedicado a un tema que también me encanta que bueno pues así jardinería recolección en fin todo eso y este es el otro que he escogido tiene un colorido que me encanta estos girasoles creciendo en estas botas me parece súper original y bueno aquí la calabaza puesta encima de bueno pues de esta mesita parece ser que bueno pues ha sido toda una recolección de calabazas de diferentes tipos de manzanas de zanahorias que están aquí en este cubo de detrás y de bueno pues de unas flores silvestres que compaginan muy muy bien con todo con todo el lo que es el colorido de todo lo que se ha recogido y lo que me gusta mucho 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 es este contraste de estas tonalidades azules me parece muy muy original deciros que de este hay también uno así de una silla también de jardinería que que también lo quiero coger lo que pasa es que cuando cogí este no estaba en estos luego hay uno de una casita de pájaros otro hay un de un espantapájaros creo que hay cuatro o cinco así como haciendo haciendo juegos pero este y el otro de la silla que está en tonos azules me encanta y ya os digo que cuando pueda e intentaré cogérmelo mide 20 por 30 y vamos a abrirlo es pequeñito a mirar aquí está este es el que yo os estoy hablando que me encanta así es que creo que cuando pueda cogérmelo me lo coge me lo cojo mirar trae a ida 14 es va a llegar y un total de 19 colores 19 colores son la mitad también y y mira no sabía no estaba yo segura si lo iba a traer trae la perchita pues esto es muy muy bien no sabía yo digo bueno a lo mejor la perchita la ponen ahí así como dándonos una idea y a lo mejor no viene pero si viene la perchita así es que esto es un punto a favor y bueno bueno mirar el gráfico es como el anterior y aquí está la leyenda que bueno pues como es rioli este no trae nudos francés pero trae cruces y medias cruces a una hebra a dos hebras y de colores combinados sólo trae de dos así es que bueno pues está bastante bien no lo veo yo muy complicado además tiene por lo que estoy viendo en el gráfico la verdad que tiene tiene muy muy poquito punto lineal y bueno mirar la aguja y en la esquinita muy bien menos mal bueno ya en todos los de riolis hay que pasarles el el lo diré bueno es sobre hilado y así es la verdad que yo creo que han dejado bastante bastante margen yo los flequitos estos no no los voy a no lo voy a hacer así conflictos no voy a lo voy a hacer pero sin sin los flequitos y los colores bueno pues mirar que colorido más bonito trae mirar que tonalidades amarillas naranjas que quizás como me gusta así que lo pongan así como en un degradado me encanta y bueno pues verdes hay un color tejas marrón y como no estas tonalidades azules que tanto me gusta y aquí este mirar este este último a ver enfócate hija mía este no es de lanita este es hilo de algodón sí que es verdad que algunas veces estos kits traen hilos de algodón yo estoy haciendo el de las flores en la ventana y mezcla hilos de lana con hilo de algodón me parece también eso muy original vamos a por el siguiente que no tiene nada que ver con esta temática bueno pues el siguiente es una temática que me gusta mucho y la verdad que es que qué temática no me gusta bueno lo religioso y poquito más la verdad porque yo soy todo terreno de aparte de friki todo terreno del punto de cruz bueno lo que os estaba diciendo ya sabéis paisajes y casitas eso me vuelve me vuelve me vuelve loca entonces que tocaba una casita bueno una casita un mini palacete diría yo pero es que tan bonito con esta arboleda en pleno en pleno otoño porque mirar veis el colorido de los árboles muchos de ellos ya se les ha caído las hojas y bueno esta cúpula de la casa aquí como con no sé parece que es como un angelito no sé me encanta mirar qué balcón encima de la entrada principal de la casa y luego estos grandes ventanales que seguro que hay alrededor de toda la casa y bueno es un kit que no es muy grande es 18 por 22 y bueno pues aquí nos ponen más sugerencias y bueno pues aquí es una ida 14 es vaigar y trae 17 colores de lanita y trae un color mirar como la anterior y trae un color de algodón de hilos de algodón a ver vamos a abrir por aquí y hoy sí es pequeñito bueno mirar veis los gráficos de rioli son todos igual y aquí está la leyenda que como los anteriores y bueno pues hay un poquito de todo y bueno pues aquí esto no sé cómo será porque pone una raya para allá y otra ay madre del amor creo que es esto no lo había visto yo nunca es la primera vez que lo veo mirar veis que no pone ninguno de los símbolos que sean de cruces medias cruces nudo francés pone como si fuera media cruz para allá y media cruz para acá entonces cuando encontremos ese símbolo lo tenemos que bordar de la manera siguiente madre mía pues espero que no haya muchos de estos símbolos de la siguiente manera tenemos que bordar media cruz en ese sentido en el sentido de abajo a la izquierda arriba a la derecha con el número 5 y luego encima de esta es decir habría que hacer la cruz completa pero la parte de abajo de la cruz es decir hay madre mía yo yo me estoy explicando y espero que me estéis entendiendo mirar tendríamos que hacer la cruz completa entonces la parte de abajo es decir está el primer palito y en ese sentido tendríamos que utilizar una hebra del color número 5 de nuestro organizador y luego el palito que va encima es decir para volver para acabar de cerrar la cruz tendríamos que tendríamos que coger una hebra del color número 6 de nuestro organizador vamos a ver los colores mirar bueno es que colorido más bonito mirar que verdes pistachos verdes fuertes naranjas tejas bueno mirar lo que os estaba diciendo veis tenéis que coger una del 5 y una del 6 este es el 5 y este es el 6 hay que tiene que quedar un efecto muy bonito esto y como este símbolo hay hay varios madre mía está ese está este este y este pues será pequeño pero telita hay pero tiene que quedar súper bonito seguro bueno pues la verdad es que es la primera vez que lo veo ese punto me parece súper original esta es una tabla de colores y aquí está la otra tablita de colores que el color que trae mirar que morados marran chocolate grises color berenjena y el último color que es el negro es el que trae es que no sé si se verá la pelusa los que están con pelusa bueno este último color es el de algodón y esta es la tela a ver la aguja aquí pinchada como no a ver que la voy a quitar de aquí y la voy a poner aquí así y bueno veis esta es la telita que yo creo que le han dado bastante margen además mirar se ve súper bien la trama y voy a guardar este kit y es que me acabo de dar cuenta que os he dicho al principio del vídeo que os iba a ir diciendo los precios y no os he dicho los precios de nada es que como no estoy acostumbrada pues por eso se me ha olvidado pero voy a cerrar este kit y ahora os voy a ir diciendo los precios de cada uno de ellos un momentito que ahora mismo vuelvo bueno pues voy a decir los precios deciros que todavía me falta por enseñaros el kit ese de esa marca que tenía yo muchas ganas de ver cómo es y de probar y bueno y tal pero os voy a decir los precios de los riolis mirar el titán que es a ver este este me ha costado 10 con 49 dólares a ver este creo porque aquí a ver qué pone aquí cottage garden sí este me ha costado 7 con 56 dólares y este súper 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 barato 6 con 96 dólares y ahora os voy a enseñar ese kit que tengo yo también un montón de ganas de verlo porque no lo he visto y bueno pues es una marca rusa muy rusa aunque riolis es también una marca rusa pero bueno como que es más conocida y bueno mirar estoy hablando de esta marca de nova esloboda deciros que he cogido de esta marca otros diseños en en otras tiendas para bueno pues para ir viendo si pues eso como son los kits y son todos iguales de he visto que que no son todos iguales que nos traen de caos 18 otros que hay de caos 18 de caos 16 otros con 14 otros traen las telas con el fondo impreso otras con las telas blancas entonces bueno en my bobin tienen varios de la marca esta había dos que me gustaban muchísimo este y otro y el otro lo tenían agotado y estoy esperando a ver si tuviera suerte y lo traen para cogerse bueno es esta marca nueva esloboda y este me ha costado 21 con 82 dólares creo que ha sido eso es que ya no sé si precio es un yo creo que sí sí yo creo que sí que es el precio no sé qué lío bueno a lo que vamos que a lo que nos gusta es verlos y bueno pues viene así en esta bolsita así de de decir mirar por lo que decía que es una marca rusa muy rusa no sé qué es lo que pone aquí aquí si pone que pone bueno pues que es un un kit de bordado y bueno es que me quedo embelesada viendo cómo es este kit me parece una pasada no le falta en un solo detalle bueno pues es una es una calle en la que bueno pues en la que ha llovido quizás esté todavía lloviendo pero no mucho porque esta señora va aún con paraguas aunque por aquí a ver voy a sacar esto de aquí porque es que si no entonces no lo vea muy bien mirad lo que os estaba diciendo esta señora aún todavía va con paraguas quizás porque de las cornisas de los edificios todavía estén cayendo algunas algunas gotitas pero aquí al fondo es vemos a más personas incluso incluso esta persona que está está de obras en la calle puede ser no mirar bueno y está aquí del fondo ya no lleva ya no lleva paraguas y bueno pues aquí hay varios coches bueno pues quizás esperando para poder para poder pasar y lo que no tiene mucho sentido que parece aquí un señor en rojo todo rojo bueno y me parece súper original mirar el reflejo de las luces de freno sobre sobre la calzada claro es que ha llovido y el reflejo bueno pues de esta iglesia también aquí sobre la calzada mirar aquí el escaparate que refleja y el edificio que se supone que debería de estar aquí el edificio que está enfrente y si el edificio que está enfrente y los coches que hay aparcados aquí también igual aquí que haya aparcado pues aquí seguro que también hay coches aparcado no se me parece muy bonito pero muy bonito a ver aquí dice que trae una aida 14 no pone que marca es la ida y que trae 41 colores diferentes de unos hilos que se llaman palmira yo esos hilos no los conozco tampoco y bueno pues el que se llama in the rain y mide 27 por 41 es decir no es nada pequeño tampoco es tampoco es que digamos que sea de esos mega enorme pero bueno pequeño no es trae aquí mirar la agujita en la esquinita muy bien y mirar bueno esto habrá que pasarle el pespunte ya porque por lo que estoy viendo mirar esta creo que se va a deshilachar enseguida o sea que hay que pasar el pespunte alrededor ya para no quedarnos sin tela y bueno como os he dicho antes una ida 14 que viene pre marcada pero ésta está pre marcada con hilo no pre marcada estampada vale él y ahí a ver si lo veis ahí que ahí viene un poquito levantado el hilo mirar ahí está un pelín levantado pues cuando acabamos de bordar se supone que hay que tirar de estos hilos y sacarlo yo sinceramente hubiera preferido que hubiera sido un premarcado estampado aquí viene mirar la tela un pelín es sucia pero bueno está ahí en esa esquina si es que no me importa que lo que os estaba diciendo hubiera preferido que hubiera sido una tela premarcada estampada de estas que se van con el agua porque no sé yo para quitar luego todos estos hilitos qué tal se me va a dar no sé bueno la tela tiene su apresto pero está está blandita vamos a ver el esquema como es bueno esto son otras sugerencias de la misma marca y supongo que aquí si da día de manufactura es decir día de fabricación el 3 supongo pondrá aquí 3 de marzo del 21 no sé bueno en el 21 o sea es decir es reciente porque es del año pasado mirar por aquí aparece un enhebrador de estos de chapita y bueno pues aquí y con instrucciones que a ver también mirar viene en español antes de comenzar el trabajo costura los bordes de la o sea hay que pasarle el pespunte alrededor de la tela que se borda con dos hebras que bueno pues lo que ya lo que ya sabemos y bueno pues aquí te indican que busques el centro de la labor ya sabes yo nunca empiezo las labores por el centro yo siempre las empiezo arriba a la izquierda es una manía pero a ver yo lo hago así y bueno mirar el gráfico viene así en dos desplegables mega grandes y de papel folio mirar viene así se ve muy bien y y me gusta me gusta porque no trae colores estridentes y es de lo que como yo digo que el fondo está en blanco bueno lo que yo he dicho muchas veces y además es que esto se tacha súper bien y luego aquí a ver esperar bueno mirar esto está también muy bien otro punto a favor por la marca porque en cada uno de los folios bueno lo voy a enseñar al revés porque no puedo enseñar el gráfico pero por lo que estoy viendo en cada uno de los folios nos trae la leyenda es decir que yo hago un folio y tengo aquí la leyenda y cuando paso al siguiente no tengo que quedar el folio anterior porque tengo la leyenda en también en el otro en el otro folio así es que eso me gusta mucho y ahora vamos a ver esto como como es a ver que yo me entere aquí porque es que a ver bueno por lo que estoy viendo y luego tiene cruces completas que mirar cruces completas que serían todas estas hasta aquí que es media cruz y luego tiene muchísimo punto lineal bueno muchísimo de muchos colores diferentes y que se hacen a una hebra también tiene mirar colores combinados aquí para cruces completas son colores combinados y uno también un símbolo para media cruz de color combinado y luego bueno aquí viene esto la esta columna es el número del color del hilo de los hilos palmira pero como a ver yo no tengo hilos palmira así es que nada y aquí es la posición del organizador de los hilos que tenemos que bordar al símbolo que corresponda esto es muy fácil es muy muy intuitivo no vaya a tener ningún problema pero ningún problema en entenderlo ya lo digo yo es muy muy intuitivo es como 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 otros gráficos y vamos a los colores mirar esto viene así esto viene así y bueno a ver estos son los hilos palmira pero vamos a ver los hilos palmira no sé yo mirar mirar cómo son los hilos palmira porque vienen aquí unas unas estas unas madejas pero por lo que yo estoy viendo aquí y que han puesto hoy que no lo estáis viendo vamos a ver han puesto aquí estas madejas con su propia numeración que bueno estos no los conozco pero yo os digo yo que aquí le ponen que es el número 195 pero es el 415 y esto os aseguro yo que es un cxc es exactamente igual la misma etiqueta ellos lo dicen color palmira o sea marca palmira pero de marca palmira me parece a mí que en este no hay marca palmira en este tanto de lo mismo y mirar bueno no porque no lo veis pero dentro debajo de la etiqueta ponéis 762 y estos también serán pues hilos cxc bueno no son cxc pero vamos son primos hermanos de los cxc al que dicen que este es un 198 y mirar tiene la numeración aquí debajo ahí lo tenéis o sea que no sé por qué dicen que marca palmira cuando es cxc que no pasa nada porque pongan que es cxc vamos que no pasa absolutamente nada pero bueno y vienen así en estos organizadores bueno los hilos vienen así trae un total a ver 15 17 18 19 de 20 colores bueno estos organizadores estos organizadores a mí no me cuadran no me porque yo esto de que tenga el número aquí al lado no y porque aquí empieza por el 1 del 1 al 20 aunque del 1 al 20 claro porque madre mía esto lo voy a pasar yo a otros organizadores y lo voy a hacer yo a mí a mi manera mirar tiene colores la verdad que tiene colores muy bonitos no lo quiero desenrollar mucho porque a ver esto si luego lo puedo guardar bien para que no se me salga ningún color de ningún agujerito y bueno el brillo el tacto yo ya sabéis que yo trabajo mucho con cxc de hecho el 90 por ciento de los proyectos de gráficos de pdf gb etc etc es con cxc y yo a mí me encantan los hilos de cxc pero porque no ponen que son hilos de los chinos es lo que yo me pregunto o sea que éste ha sido sorpresa total 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 no sabía nada pero bueno pues pues esto es lo que lo que tenemos con la nueva marca a ver a mí me ha me ha gustado mucho lo que no me ha gustado es que pongan una marca de hilos que ellos han inventado cuando yo creo que es cxc que el cxc ya os digo que para mí no hay ningún problema me encanta abordar con ellos pero no sé entendéis lo que lo que os quiero decir bueno madre mía lo que me enrollado vaya a estar súper súper entretenida pero es que había muchos kits que enseñaros es que son cinco y bueno pues ya sabéis que a mí me gusta enseñar lo todo 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 espero que hayáis estado súper súper entretenida mientras que os está enseñando todas estas cositas que bordéis mucho 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 pero sobre todo hacer lo que os haga más felices nos vemos en el próximo vídeo adiós